Bien, buenos días a todos y a todas, estimados niños que me están observando, creo que sí, porque veo una cantidad de niños. Mi nombre es Elfren Ramos Espíritu, soy especialista bilingüe de la Dirección General de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en Ámbitos Rurales, dije Ibiran, del Ministerio de Educación. Soy Asháninka, y de verdad, permítanme saludar en mi lengua, si así me lo permiten. ¿Qué te llamaron y no Asháninka? Si hay niños de Río Tambo, hablar antes de Asháninka sé que me van a entender. ¿Qué te llamaron y no Asháninka? 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 ¿Qué te llamaron? ¿Qué te llamaron? Bueno, en esta oportunidad, el tema que hoy vamos a abordar es la educación intercultural bilingüe. Para los niños y niñas de las comunidades andinas y de las comunidades amazónicas. Entre ellos, mi pueblo que es el Asháninka y los demás pueblos de la Amazonía, como Aguajún, Shipibo, Kaquinte, Matigenga, Nomatsigenga, Kandoshishapra. Decía, el tema que vamos a hablar en esta mañana es la importancia de la educación intercultural bilingüe para los niños y niñas de las comunidades amazónicas y andinas. Mencionaba algunas de ellas, como la Asháninka, de la cual pertenezco, y las demás lenguas de la Amazonía peruana. Para mayor presentación de este tema, hemos preparado un pequeño video, sé que los tienen también ahí en sus equipos, y que a partir de ese video podamos un poco reflexionar y ver cómo es que queremos como Dirección de Educación Intercultural Bilingüe que responde a las demandas de las poblaciones y de las organizaciones indígenas de la Amazonía peruana y de los Andes. Eso es lo que vamos a presenciar hoy día. Tenemos un videíto, les invito a que podamos disfrutar y ver de este video. Gracias por ver el 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 video. De verdad lo hemos hecho con mucho cariño para poder demostrar, para poder enseñar qué es lo que queremos para con los niños y niñas de nuestros pueblos, tanto de la Amazonía y de las comunidades andinas, ¿no? Pero quisiera conocerlos a ustedes también, quisiera escucharlos, quisiera también escucharlos de dónde son, para familiarizarnos y está más cerca en este momento en el que nos encontramos. No sé si está Río Tambo, no sé si está Río Tambo, a ver, quisiera escucharlos, son mis hermanos de Río Tambo, porque yo soy también parte del departamento de Junín, en la provincia de Chanchamayo. Adelante Río Tambo si nos escuchan, si me escuchan, adelante Río Tambo. Primeramente, muy buenos días, Elfen Ramos. Agradecer a Telecentro de Lima por haber participado y coordinado la teleconferencia. Espero que estamos aquí presentes los especialistas de la UFER Río Tambo y también la representante del Ministerio de Poblaciones Vulnerables, también los docentes y los niños también de la comunidad nativa Ximabenzo para participar en esta teleconferencia que se ha organizado, ¿no? Y espero que tener unas buenas iniciativas por parte de cómo enfocar una verdadera educación con enfoque intercultural de los pueblos indígenas, también denominado, ¿no? Muy bien, gracias Ximo, de verdad es un placer conversar con ustedes y sentirlo cerca a pesar de esta distancia. De verdad me alegra la presencia de los especialistas de la UGEL, quienes son ellos los que de verdad deben promover este proceso de cambio en la educación peruana, ¿no? Una educación pertinente y de calidad. Nos alegra la presencia de nuestros compañeros que están ahí, que día a día luchan por el bien de la educación de nuestros niños y niñas de las comunidades de Río Tambo. Felicitarte, hermano, a Ximo y el equipo que está ahí. Bueno, qué bien, vamos a este tiempo que nos dan para seguir conversando a partir del video que ustedes han visto. Si hay algunas preguntas, hay algunas aclaraciones que quisiera, estamos justamente para conversar sobre la educación intercultural bilingüe. Gracias a su grupo, que de seguro están esperando nuestra conexión, al grupo de LAMAS, ¿no? Al Telecentro LAMAS. Si nos están escuchando, por favor, compañeros, amigos, bienvenidos a este Telecentro. Y de verdad, quisiéramos escucharlos y desde ya nuestro saludo fraterno. Bien, muy buenos días desde el Telecentro LAMAS. Estamos aquí con los señores de la municipalidad, trabajadores de la municipalidad y algunos docentes, quienes han venido esta mañana al Telecentro a ver la teleconferencia que el día de hoy se va a llevar a cabo. Estamos muy agradecidos y muy contentos. Un saludo de parte de ustedes. A ver, ¿por acá? Por acá. Estamos. Muy bien. Adelante, Lima. Bien. Gracias, gracias. De verdad, es un placer conocerlos desde ya por este medio. Y, bien, empecemos en el tema de Previsto. A ver, gracias LAMAS, de verdad los felicito. Bienvenidos a este conversatorio por este medio. De verdad, vamos, va a ser riquísimo con las preguntas e intervenciones de cada uno de ustedes y algunas dudas igual. Bienvenido. A ver si estamos conectados con Previsto. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Acá muy contentos, esperando, ¿no?, que se desorreo de este tema muy importante. Bueno, en esta oportunidad contamos con algunas madres de familia y niños para presenciar esta interesante teleconferencia. Esperemos que nos llene de mucha información y así poder llevarnos bien, ¿no?, de todo, siendo un país pluricultural. Muchas gracias. Adelante, Lima. Gracias, amigos de Previsto. De verdad, es un placer estar con ustedes en esta mañana. Muy contento desde la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, Dijeivira, del Ministerio de Educación, quien dirige la doctora Elena Burga Cabrera. Y, bueno, quería darles algunas informaciones bastante generales, ¿no?, para hacerles de conocer que nosotros, desde la Dijeivira, estamos atendiendo 54 pueblos indígenas. En el Perú hay 54 pueblos indígenas, de los cuales, de estos 54 pueblos indígenas, tanto amazónicos y andinos, 47 lenguas están vivas. Entonces, todavía hay hablantes de estas lenguas, de estas 47 lenguas, entre ellas, mi lengua que es Sashánica, el Quechua, el Aymara, el Hakaru, lenguas amazónicas como el Shipibo, el Aguajún, Kandoshi, Chapra, el Kichwan, el Lamas, ¿no? Entonces, son 47 lenguas vivas que todavía se hablan, que es un medio de comunicación de muchas personas, entre adultos, entre jóvenes, niños, en algunas zonas niños y en algunas zonas hasta jóvenes, ¿no? Eso es lo que hay como datos bastante ya claros para nuestra zona. La Dijeivira, la dirección que ve el tema de educación intercultural bilingüe, en estos últimos años ha hecho muchas acciones para cerrar la brecha de educabilidad de nuestros niños, de los cuales se están formando maestros, se están elaborando materiales educativos, tenemos materiales educativos para el alumno, para el aula, que van a estar como biblioteca de aula, y del docente en 19 lenguas originarias. Los mismos que están siendo y han sido elaborados por los mismos hablantes de la lengua. Una de las virtudes, digamos, de los logros que hemos tenido en estos últimos cinco años es que se ha involucrado a gente, a personas hablantes de la lengua como maestros, sabios y sabias de las lenguas, de estas 19 lenguas. Y resultado de ello, tenemos aproximadamente, casi más de, para beneficiar más de 800 mil estudiantes en este año con materiales educativos, que van desde textos, desde láminas, tarjetas léxicas, letras móviles, música, instrumentos musicales, diccionarios para aprender la lengua, las lenguas de estas 19 lenguas, ¿no? Y de verdad, estamos bastante agradecidos porque hay todo un grupo de personalidades quienes nos apoyan para llevar en adelante una educación de calidad. Una educación que permita al niño, como hemos visto en el video, ser autónomo en sus decisiones. Queremos formar niños capaces de poder desenvolver en su medio, en su comunidad, en su distrito, fuera de ella, a nivel nacional, internacional. O sea, capaces de poder desenvolverse en cualquier medio, sin dejar de ser como tal. Ser un niño aguajún, ser un niño ayánica, ser un ciudadano aguajún, ser un ciudadano ayánica, dentro y fuera de su territorio. Eso es lo que queremos formar a nuestra niñez de esta parte de la selva y de la mazanía. Y así hacer de una educación pertinente, pero también de calidad, que eso siempre queremos hacerlo, ¿no? No sé si me están escuchando, no quiero hablar tanto, más bien quisiera algunas preguntas desde nuestros telecentros, después de estos datos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta de algún telecentro, antes de ir avanzando, porque sería bonito, de que podamos ir avanzando poco a poco, pero aclarando muchas cosas. No sé si Llamas, Riotambo, o previsto, tienen algunas preguntas antes de continuar. Sé que están profesores, niños, también de los municipios, sería importante algunas preguntas antes de ir avanzando, ¿no? A ver, a ver, a ver, Llamas, ¿tiene alguna pregunta? Nos están llamando, sí. Sí, o, eh, profesor, tengo una pregunta. Sabemos que en Llamas hay la cultura de los quechuas y queremos saber si es que netamente en esas lenguas también se están preparándose, ¿no? Porque usted comenta diciendo que son 19 lenguas que se preparan para enseñar y poder dar una buena educación a los niños. Y sabemos que en el barrio quechu, el huaycu, aquí en Llamas, tenemos cantidad de niños que tienen otra diferente lengua, que es el quechualamista, ¿no? Entonces, ¿de qué forma pudiéramos mejorar más en este aspecto? Muchas gracias. Adelante, Alejandro Lima. Sí, gracias por la pregunta. En este momento, nosotros estamos elaborando materiales en la variante quechua, en la variante quechua de Llamas. Tenemos cuadernos para aprender el quechua Llamas, que debe estar saliendo en el transcurso, como menciona la directora, mayo o junio, que debe estar llegando en las instituciones educativas. Tenemos material de lectura en la lengua quechua, ¿no? De Llamas específicamente. Estamos empezando también a sacar estadísticas de cuántos docentes necesitamos formar en estas lenguas de la Amazonía peruana. Son 47 lenguas y solamente todavía hemos atendido ahora a solo 19. Nos falta aún, hay una gran demanda de profesionales. Necesitamos aproximadamente miles de profesores que tienen que atender en cada una de las lenguas. Y no es la excepción, el quechua, Llamas, que están ahí, ¿no? No sé si he respondido la pregunta, maestro. ¿Llamas me escuchan? ¿Llamas me escuchan? ¿Llamas me escuchan? Se ha respondido correctamente la pregunta, ¿no? A ver, un ratito. Muchas gracias. Más bien para decirle que hay que seguir adelante practicando lo que es en cada de los pueblos, que practiquemos las lenguas y así poder dejar una mejor educación para el futuro. Gracias. Gracias. Eso es lo que queremos, empezar a sensibilizar a la población, básicamente a la población hablante de las lenguas y también la población que no habla en la lengua, porque tenemos bastante normas, normas legales, que por derecho de recibir una educación de calidad lo haguemos en las lenguas. Además, ir fomentando y sensibilizando a las familias. Lo importante de esto es que no solamente es el maestro en el aula, sino es en las familias donde se debe empezar a promover, porque nos hemos visto en muchas realidades que padres que hablan una lengua originaria no les hablan a sus hijos. ¿Por qué? Por muchas razones. Muchas veces lo entendemos, porque hay un fuerte impacto del castellano, que sí, por derecho también necesita hablar ese. ¿Qué más? Que un niño hablando su propia lengua y la lengua oficial seríamos excelentes y por eso mismo buscamos que este niño se desenvuelva en diferentes lugares. ¡Gracias!